Bueno, Mister, ¿cómo has visto este partido aquí en Fakao? Bueno, creo que ha sido un partido muy igualado. Ellos creo que han estado mejor que nosotros en los tramos de inicio de cada parte. Nosotros hemos tenido también buenos momentos y en esta categoría estos partidos al final son muy igualados y creo que la gente que ha venido en la pista pues ha visto un buen partido. Y bueno, vosotros te dijeron que un buen minuto, ¿cuántos goles en 30 segundos hay en Cristian Rubio? Sí, bueno, ya te digo, creo que ha habido momentos y momentos en los que hemos estado mejor, momentos en los que hemos estado peor. Yo creo que también tengo parte de responsabilidad en, sobre todo en los últimos minutos que habíamos metido a jugadores para jugar con el portero jugador, luego al final no hemos podido meterlo y nos han condicionado esos emparejamientos ahí uno para uno sobre todo y bueno, pues bueno, creo que el resultado puede ser justo realmente.